Dice el paso del Jordán, capítulo 3 de Josué. No te lo voy a leer todo, porque si te digo la verdad, lo que el Señor empezó a hablarme esta mañana fue en el capítulo 4, pero luego me llevó al capítulo 3 y entendí en el espíritu que no podía hablar de lo que viene en el 4, hasta que no hablamos de lo que viene en el 3. Y dice la palabra del Señor, a ver hasta donde el Señor nos permite leer. Dice Josué, se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y repasaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele deportarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y los que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¡Jaleluya! En el capítulo 4 vemos como el pueblo pasa el Jordán y vemos como el pueblo acampa en un lugar que se llama Gilgal, que significa el lugar de las doce piedras o el círculo de las doce piedras. Estamos llamados tú y yo a pasar el Jordán. No vas a pasar un solo Jordán durante toda tu vida, vas a pasar distintos Jordanes, porque cada vez que tú pasas un río que el Señor te dirige a pasar, es porque al otro lado tiene algo mejor para ti. ¡Amén! Señor te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y tú tienes que comenzar conmigo, tú y yo tenemos que empezar a aprender lo que es escuchar la voz de Dios cuando nos manda a movernos, y obedecer la voz de Dios cuando nos manda a movernos, y comprender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero mira que este mensaje se llama Santidad antes que conquista, pero también se llama desde Sitín hasta Gilgal. Sitín era el último lugar donde acampó el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, asentarse en Gilgal y comenzar la conquista de la tierra prometida comenzando por Jericó. Pero fíjate que Sitín, que está antes del Jordán, que está todavía en la parte que todavía no es Canaán, es un lugar que digamos que es el extremo, último, una vez que el pueblo israelí salió del desierto después de 40 años. Ellos salen del desierto, llega el tiempo de la conquista, Moisés ya ha muerto, entonces Dios levanta como caudillo de ese pueblo, levanta a Josué y le encarga que comande, que capitanee la conquista de la tierra prometida. Porque la tierra es prometida, pero hay que conquistarla. ¿Quién sabe eso? Amén. El Señor joven te va a decir, esa chica va a ser tu esposa, ahora tú tienes que conquistarla. ¿Sí o no? ¿Eh? Jovencita, el Señor te habla y te dice, ese chico es tu esposo, pero ahora tienes que conquistarlo. Tienes que hacerle ver, ¿no? Pedirle al Señor orientación. Amén. Nosotros estamos viendo aquí casos, pero no quiero entrar en eso. Entonces fíjate que me llama mucho la atención. La semana que viene hablaremos de Gilgal. Pero hoy te quiero hablar de Sitín. Porque Sitín es el campamento donde tú y yo estamos hoy. Hemos salido de un desierto de todos estos años. Las hemos pasado más canutas que Caín. Que Dios me permita esa expresión y si no que me perdone. Hemos pasado desierto tremendo, hemos pasado traslados, hemos pasado persecución, hemos pasado injusticias, hemos pasado situaciones tremendas, pero ya el Señor nos habló que todo eso quedó sepultado en el 2013. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos que hemos salido del desierto, pero todavía no hemos llegado a la promesa. Todavía no hemos llegado a lo que el Señor nos ha prometido para este año, que cuando luego te lo diga, te va a caer de la silla de espaldas. Amén. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Estamos en Sitín. Mira, lo dice en el primer versículo, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. El último campamento que ellos hicieron antes del Jordán fue en Sitín. Y a partir de ahí ellos iban a pasar el río y llegar ya a Canaán y comenzar a conquistar. Amén. Pero me ha llamado mucho la atención lo que significa Sitín, terminado en M. ¿Sabes lo que significa Sitín? Sitín significa acacia. ¿Sabes lo que es una acacia? Es un tipo de árbol. ¿Quieres que te describa cómo es una acacia? Una acacia es un árbol que vive muy bien en lugares secos. Que crece mucho aunque no tenga mucha agua ni mucho alimento de la tierra. Hay acacias, distintos tipos de acacias, algunas que miden 3 metros, otras que miden 8 metros, pero hay una variedad de acacias que puede llegar a medir hasta 30 metros. Son árboles grandes, son árboles de sombra, son árboles muy frondosos y son árboles que te dan mucha sombra y tú te pones debajo y eres capaz de sentir el frescor si estás en un lugar caluroso. Pero hay una característica de la acacia que es muy importante, o quizás dos características. Número uno, es un árbol que no da fruto. Número dos, en medio de su belleza, en sus hojas, tiene unas espinas que son casi imperceptibles. Entonces tú ves que el árbol es muy bonito, pero si tú te arrimas y te agarras de una hoja, se te clavan en la mano. Es un árbol que no da fruto. Y Dios no quiere que en tu vida no haya fruto, ¿verdad? Dios quiere para tu vida árboles con fruto. Señor nos ha prometido para este año que se ha adelantado la primavera y que el fruto más duro va a llegar a esta congregación. Amén. Dí amén conmigo. Dí que lo creo. Dí yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Ahora, fíjate qué tremendo. Qué tremendo. Porque esta gente sale del desierto después de 40 años pasando calor a punta pala ahí, caminando encima del polvo, de la arena, ya sale del desierto, empiezan a entrar en un terreno un poquito más cómodo porque ya no es la arena del desierto, es un suelo un poquito más duro, ya se empieza a ver un poquito de verde allí, ya no solo es arena, ya no solo es polvo, es verde, un poquito de hierbecita por aquí. Ya ellos comienzan a entrar y llegan a ese valle antes del Jordán, donde están las acacias. Claro, estos después de 40 años en el desierto ven árboles frondosos que dan sombra, ¿tú dónde crees que se metieron? Debajo del árbol. ¿El árbol por qué le llamó la atención? ¿Porque era bonito o porque daba fruto? Ah, ¿por qué le llamó la atención? ¿Porque daba sombra o porque daba fruto? ¿Al árbol fueron a coger fruto para comer o fueron a recuerdarse debajo de la sombra? ¡Jaleluya! Ese es el peligro que tenemos los cristianos cuando salimos del desierto. Cuando uno sale del desierto de una prueba, lo primero que se encuentra es lo primero que le enamora, aunque no de fruto. Y tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Te voy a poner dos ejemplos. Yo que conozco a muchas mujeres que se han divorciado, ¿sabe qué les ha pasado? Que una vez que se divorciaron, el primer hombre que encontraron, con ese se juntaron. Y se fijaron en su porte, en su belleza y en la sombra que le podían dar, pero no se dieron cuenta de las espinas. ¡Ay! Porque uno viene de un desierto tan grande, de un matrimonio de violencia, de un matrimonio de sinsabores, de un matrimonio de frustraciones, de un matrimonio malo, que le lleva un divorcio, sale de ese desierto y el primer hombre con el que se encuentra es con el que se ayunta. Después se equivoca. Por ejemplo, otro ejemplo, te voy a poner. Alguien que, por ejemplo, lleva dos años en paro y le sale un trabajo, ¿qué le parece ese trabajo? El mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es un trabajo. El otro día el pastor pedreño me hablaba y dice, tengo una chica en mi congregación, licenciada, habla dos idiomas, licenciada, un año y medio en paro, la llamaron del ayuntamiento para trabajar, ¿sabes qué? Limpiando las letrinas de la feria. Durante diez días limpiando las cacas de la gente de la feria, de las casetitas, esas letrinas, baños que te ponen en las ferias. Dice, estuvo diez días limpiando las letrinas. Una tía con unos estudios, con una formación, con idiomas, pero tanto tiempo en paro, ¿qué? Las acacias. Tanto tiempo pasé de calor en el desierto que me meto debajo de las sombras. Me ciego con las sombras. A veces me da la impresión que algunos cristianos somos así, ¿no? Que somos cristianos de adorno. Porque las acacias al final son los árboles que tú vas a ver de adorno en muchos lugares. Son árboles bonitos, frondosos, que les caen así las hojas como si estuvieran llorando. Luego tiene unos racimos amarillos que en primavera son preciosos. Unas hojas verdes que hacen un contraste. Tú ves ese árbol y ese árbol adorna mucho y encima es que no te pide ni agua. Apenas le eches un poco de agua sobrevive y crece. Entonces a veces los cristianos somos eso. Somos un adorno, pero no damos fruto. Somos sombra, pero no damos fruto. Eso somos los cristianos algunas veces. Preferimos tener apariencia de cristianos en vez de ser cristianos. Y Dios no quiere gente que se parezca a cristianos. Dios quiere gente que por medio de Cristo sean hijos de Dios y que den fruto. Por sus frutos, aleluya. ¿Tú crees que estaban a gustito debajo de las acacias ahí en Sitín después de 40 años en el desierto pasando más calor que un loro allí? ¿Eh? Sudando más que un camello allí y todo con los sobacos ya llenos de golondrinos 40 años allí metidos en el desierto y llegan a un sitio fresquito. Ese era el aire acondicionado de ese tiempo. ¿Un árbol de esos? Aleluya. No permita, no te conformes con lo primero que te encuentres nada más salir del desierto. Yo cuando vienen señoras a divorciarse a mi despacho me tomo la libertad y le digo ahora ten cuidado porque ahora cualquiera que venga y te diga qué bonito ojos tienes debajo de esas dos cejas te va a aparecer el hombre de tu vida el príncipe azul y te va a aparecer la monda lironda y te garantizo que te va a sacar hasta los higadillos si puede. Porque ya el diablo se encargará de mandarte un hombre que va a ver tu debilidad para destruirte. Amén. Gloria a Dios. No te conformes con lo primero que te encuentres nada más salir del desierto. No permitas que las buenas apariencias te confundan. No lo permitas. Nosotros estamos en Sitín. Ahora estamos acampados en Sitín pero luego voy a hablar de cuando el señor me ha hablado de que tenemos que cruzar el Jordán y llegar a Gilgal y llegar a la tierra prometida. Amén. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fíjate en Josué 3 versículos 8 y 9. Josué 3 versículos 8 y 9. Está hablándole Jehová Dios a Josué y dice que tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán antes de pasar el río párate. Algunos se tiran de cabeza al río. El señor te ha dicho que vas a pasar el río pero él te va a decir cuándo tienes que pasar el río. El señor me dice que te diga que evita los impulsos que no seas compulsivo no seas compulsivo. Tú sabes lo que el señor te ha prometido pero eso no te da el derecho a tirarte de cabeza en lo que él te ha prometido párate espera él te dirá ahora. Amén porque mira lo que dice el versículo 9 dice y Josué dijo a los hijos de Israel acercados y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Cuando el señor te lleve al borde del río que tú tienes que cruzar que cruzar no lo cruces inmediatamente pregúntale a Dios si es el momento. Párate dice que dice acercados a Dios y mira cuando Dios te dice que esperes a escucharlo no tengas ninguna duda de que lo vas a escuchar porque si empiezas a decir no es que yo a Dios no lo oigo es que yo como lo voy a escuchar a ver pastor usted cuando dice que escucha a Dios ¿cómo lo escucha? explíqueme eso explíqueme a ver ¿cómo se escucha a Dios? Yo solo te digo que dispongas tu corazón que el señor te va a hablar y el señor te va a hacer ver algo con tanta claridad que no vas a tener dudas hay gente que dice que ha escuchado audiblemente a Dios yo nunca lo he escuchado audiblemente a Dios conozco a gente y además la creo porque conozco de su testimonio y de su solvencia que dicen que han escuchado audiblemente a Dios aquí no estamos viendo si Dios le estaba hablando a Josué de una manera audible o le estaba hablando al corazón porque no lo dice expresamente ¿no? pero Dios habla de muchas maneras y tú tienes que estar atento y tú tienes que leer la palabra y tú tienes que tener tiempo de buscar al señor porque de repente el señor te va a hablar y tú vas a decir sí no hay ninguna duda de que Dios me ha hablado ahora ahora es el momento dice acercaos si a mí ahora mismo me habla Belén con su voz normal probablemente yo no entienda ni escuche lo que diga seguramente escucharé un weh 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 pero cuanto más me acerco a ella con más claridad la voy a escuchar y con más claridad voy a entender lo que ella me quiere decir dice acercaos y escuchad aquí está la cosa hay que acercarse a Dios Santiago 4.8 acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros Santiago 4.8 queremos escuchar de Dios sin acercarnos a Dios ¿no te ha pasado eso? tienes un problema y Dios Dios quiero ya 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 la solución ya 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 no pero acércate no no te puedo acercarme no ya dame la solución ya venga ¿cuándo? 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 ¿cuándo cruzo? venga venga como no me hablas cruzo yo solo y me pego el trastazo no queremos acercarnos a Dios ¿sabes por qué? porque acercarse a Dios significa acercarse a aquel que es santo 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 y si tú te quieres acercar al que es santo santo y santo ¿sabes qué? tú tienes que vivir en santidad santidad y santidad y la santidad no nos gusta queremos milagros queremos señales pero no queremos santidad queremos que Dios nos hable pero no abrimos la Biblia queremos que Dios nos mande un ángel ¿eh? tú has escuchado a esa gente a ti te ha visitado un ángel a alguien le ha visitado un ángel yo sé que hay gente que le ha visitado ángeles y han tenido experiencias sobrenaturales yo nunca tengo esas experiencias yo creo a pulmón yo soy como Tomás ¿eh? tú viste y creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron ¿no? le dijo Jesucristo a Tomás ¿no? pero hay gente que pero yo te digo algo la gente espera que venga un ángel a decirle lo que tiene que hacer ¿tú necesitas que venga un ángel para decirte que vivas en santidad? si ya te lo habla la palabra y te digo más aunque un ángel viniera a visitarte y decirte Francisco vive en santidad vine a visitarme a mí no Francisco vive en santidad ¿sabes qué pasaría? me quedaría en shock primero segundo seguramente me lo haría encima oye seguramente me iría por la pata seguro tercero él me hablaría y no sé si lo escucharía o estaría pero cuarto te digo algo como todas las cosas de la vida cuando pasa un tiempo se te van olvidando si yo me acordaría que me visitó un ángel me acordaría de la luz me acordaría de lo que me habló pero ya eso no tiene nada que ver con mi carne yo seguiría viviendo a mi manera ¿tú crees que eso te va a cambiar la vida que te visite un ángel? lo que sí te va a cambiar la vida es que leas la palabra porque la palabra es la voz de Dios hablándote todos los días a tu vida y si tú cada día lees la palabra la palabra te va a transformar te va a restaurar te va a traer vida y vida en abundancia la palabra va a hacer otra persona de ti va a hacer que tú nazcas de nuevo eso es lo que tienes que hacer no esperes ángeles lee la palabra esfuérzate acércate a Dios esfuérzate aleluya esfuérzate gloria a Dios acercados y escuchad acercados y escuchad ¿qué dice? acercados y escuchad y escuchad las palabras acércate a la palabra una manera de acercarte a Dios es acercarte a la Biblia es su boca abierta aleluya pero fíjate luego viene aquí todo un trozo desde Josué 3 3 desde el versículo 10 al 17 y aquí se describen unas cosas tremendas ¿no? se describe como se le da instrucciones a los sacerdotes para que tomen el arca para que cuando llegan al Jordán se abran las aguas se abre haya un espacio en seco por el que crucen ¿no? y todas esas historias ¿no? antes de pasar el río escúchame bien antes de pasar el río espérate que se despeje el Señor me dice que te diga antes de pasar el río antes nos ha dicho que cuando lleguemos al río nos paremos que nos acerquemos a Dios que lo escuchemos y cuando Él dé la orden pasaremos la orden será cuando el río esté despejado muchas veces tú y yo tomamos decisiones en la vida en mitad de un mogollón de problemas en mitad de un torrente de agua que nos está negando que estamos aquí de problemas hasta aquí y queremos cruzar el río ¿sí o no? dime la verdad ¿por qué? porque la angustia la desesperación nos lleva a asumir que aunque nos ahoguemos pero que sigamos al otro lado ¿qué le pasa a la gente que viene de las pateras? ¿qué le pasa a la gente que viene de África en las pateras? ellos asumen que pueden morir en el trayecto de hecho muchos mueren ahogados se hunde la patera se mueren se ahogan y se acabó la historia pero el que llega ¡ay! el que llega lo primero que se encuentra es el cafetito con galletas y una manta que le ponen por encima lo llevan allí al lugar de refugio de los inmigrantes ¿no? tú y yo a veces tomamos decisiones cuando estamos ahogados cuando no tenemos oxígeno para dar un paso y tomamos una decisión el Señor dice espera que te despeje el camino tú mira a mis ojos tú mírame a mí tú mírame a mí que yo te voy a despejar el camino yo te voy a llevar por lugar seco dice el Señor no te vas a mojar ni la planta de los pies aleluya fíjate que tremendo porque Jordán el río Jordán el nombre Jordán significa el que desciende si tú te lees los versículos del 1 al 17 o concretamente del 10 al 17 del capítulo 3 de Josué tú ves todo ese milagro de ver como cuando los sacerdotes entran con el arca el arca representa la presencia de Dios ellos llevan la presencia de Dios por delante de ellos entonces cuando los sacerdotes pisan el Jordán dice la palabra en el versículo 13 dice cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán el Señor despejará dividirá las circunstancias de tu vida para que tú puedas caminar por en medio de ellas las circunstancias no van a desaparecer a lo mejor pero van a ser echadas a un lado por Dios para que tú camines hacia la conquista de la promesa de aquello que te ha prometido amén no camines antes de que se dividan las aguas no camines antes de que el Señor en el torrente de las circunstancias no habrá un camino para que tú camines dice se dividirán dice porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón dice las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón oiga yo la palabra montón la aplico para por ejemplo un montón de garbanzos o un montón de lentejas o un montón de que de cosas que sólidas no oiga pero un montón de agua no puedo comprender eso que milagro tan sobrenatural es ese porque Jordán significa el río que desciende el Jordán significa el río que va pendiente abajo no es un río que tenga una pequeña pendiente suficiente para llegar a desembocar en el mar sino que es un río especialmente hacia abajo especialmente inclinado y resulta que por donde este pueblo tenía que cruzar Dios lo que hizo es que bajando todo el caudal del río con lo que pesa el agua el Señor detuvo las aguas en la pendiente no es que fue al revés no es que fuera al revés no es que fuera que detuvo el río cuando el río iba para arriba el río el agua iba para abajo y dice que el Señor hizo un montón paró el agua cuando Jesucristo iba en la barca con los discípulos y se comenzó la tempestad ¿qué pasó? dice que lo llamaron Jesús ¿qué pasa? no te preocupamos vamos a palmar aquí que nos va a comer el agua que nos ahogamos que vamos a hincar el pico Señor ayúdanos ¿no? ¿y qué hizo? el Señor se levantó y dijo enmudece ¿y qué pasó? en un segundo ordenó a la naturaleza a la tempestad que parara y dice que sobrevino la calma nuestro Dios escúchame nuestro Dios es ese Dios el Dios que estamos adorando en este lugar es ese Dios no es el Dios de los Ferraris no es el Dios de las casas no es el Dios de la prosperidad no es el Dios todopoderoso que ha mandado a su hijo a morir por ti y por mí y que hace todo y que él manda en todas las cosas de la naturaleza igual que manda callar la tempestad manda callar la bronca que hay en tu casa manda callar a tu suegra a tu cuñada la manda callar y no te molesta más manda callar a tus hijos cuando están en rebeldía y mandan callar cualquier situación que sobreviene a tu vida por eso el Señor dice mía es la venganza yo pago tú no te tomes la venganza deja que sea el Señor el que pare los vientos el que pare las tempestades tú ora por el que te persigue bendice al que te maldice dice la palabra Juan Mateo 5.44 ora por los que te persiguen bendice a los que te aborrecen el Señor va a hacer su trabajo tú tranquilo aleluya gloria a Dios dice que el Señor hizo un montón de agua para que ellos caminaran en seco pero aquí hay una cosa curiosa también no solo que hizo un montón de agua sino que ellos caminaron en seco porque yo comprendo que Dios parara el agua pero que el suelo permaneciera mojado como consecuencia de que el agua el cauce del río se filtrara de agua permanentemente no solo paró el agua sino que secó el suelo no solo paró el agua sino que secó el suelo Dios es el Señor de todo lo que hay en los cielos en la tierra y debajo de la tierra confíale al Señor todas tus cosas y el Señor hará justicia contigo amén aleluya que tremendo y ahora de repente tú has pensado que yo estaba hablando de ti y bueno y esta palabra está bien para que la apliques a tu vida de repente tú te has visto sentada en sitín te has visto delante de un proyecto de vida del cual tú tienes que dar un paso tienes que cruzar un río y tienes que llegar a la promesa pero te digo algo si te fijas este pasaje está hablando de un pueblo y de la visión de un pueblo y aquí hay unas cuantas cosas que tú y yo ahora tenemos que poner en orden esta mañana porque hoy es el día de pasar el río o de no pasarlo se nos ha profetizado para esta congregación que nos vamos a marchar de este lugar que este no es nuestro lugar y que va a ocurrir en breve dinero tenemos no pero el Señor el que manda el paga la fiesta el Señor habla el paga vete a otro lado vale Señor pagas tú sí aleluya yo solo voy a tener fe porque va a ocurrir eso así amén el Señor ha dicho este año 2014 vos vais a marchar de este lugar porque os voy a dar herencia como congregación os voy a dar un lugar en propiedad para la congregación ¿sabes qué? van a llegar unos años no tardando muchos años donde las iglesias que no tengan un lugar propiedad de ellas no se van a poder congregar porque nadie va a querer alquilar a las iglesias entonces este es el tiempo que el Señor ha dicho ahora es el tiempo ahora hay oportunidad el tiempo es corto no es mucho no es muy largo pero en ese tiempo nos va a mostrar algo para que nos vayamos la iglesia va a ser dueña de su propio templo esa va a ser la herencia que Dios le dé a esta congregación para empezar esa va a ser una de las maneras como Dios va a hacer justicia a esta congregación amén yo si estuviera ahí ya hubiera metido fuego a la silla hubiera dado siete saltos me hubiera hecho break dance como Joseph ahí en medio me hubiera puesto a dar vueltas hermano dale la gloria a Dios te estoy diciendo lo que Dios ha hablado para nosotros aleluya esta palabra puede ser aplicada para tu vida en particular puede ser aplicada para tu casa puede ser aplicada para tu familia pero hoy el Señor está hablando a la congregación yo quiero que hablas bien las orejas porque si te fijas en este pasaje Jesucristo habla de tres de tres niveles digamos habla de un caudillo que es Josué habla de unos líderes que son los sacerdotes y habla de un pueblo y está hablando de como Jehová le habla a Josué de como Josué le habla a los sacerdotes de como los sacerdotes le hablan al pueblo y de como todos a una hacen lo que Dios habló dice que ellos estaban en Sitín ¿dónde vivían ellos en Sitín? a ver ¿qué me lo dice? si ellos estaban acampados ¿en qué estaban viviendo? ¿en chalés adosados o dónde? ¿en piso? ¿en duple? ah, en tiendas cuando ellos salieron del desierto desmontaron las tiendas y las volvieron a montar en Sitín después de 40 años de desierto ellos estaban muy a gustito a la sombra con sus tiendas debajo de las acacias pero el Señor les habló y les dijo tenemos tres días para irnos de aquí ay Josué pero mira con la gustito que estamos aquí mira si estamos aquí debajo de las acacias estamos aquí debajo de las sombras tenemos alimentos suficientes están las ovejas llevamos 40 años caminando déjanos ya aquí ¿para qué vamos a ir más allá? si aquí estamos a gusto si aquí pasan el carrillo los helados todos los días nos comemos un heladito ponemos la hamaca estamos aquí tomando el sol estamos aquí a gusto Josué ¿qué se te ha ocurrido a ti ahora esa locura? de ir allí y si el Señor nos dijo que la tierra prometida pero aquí ya estamos bien el Señor dijo tres días tres días ustedes que mover de aquí hubo un caudillo Josué unos sacerdotes y un pueblo que le sigue yo quiero decirte algo los pastores y me estoy refiriendo a mí ahora mismo y al pastor Roberto que está allí y al pastor Alfonso que está por allí ahora en excedencia pero que volverá si Dios quiere los pastores podemos hacer escúchame bien el esfuerzo de cargar el arca porque ¿quiénes fueron los que cargaron el arca y metieron los pies en el río y plantaron los pies y se separó el agua ¿quién fueron? los sacerdotes ¿no? los ministros los pastores bien los pastores podemos hacer el esfuerzo de cargar el arca pero escúchame bien pero si el pueblo no nos sigue no conquistaremos la promesa si los pastores cargamos aquí con el arca que es la presencia cargamos con el hecho de estar a las 4 de la mañana orando por nombre cada uno cada día cargamos con el peso de la renuncia a tantas cosas porque estamos viendo la visión queremos seguir el arca la presencia la visión de Dios pero el pueblo no sigue el pueblo ¿quién es aquí? levanta la mano si eres del pueblo si eres un visitante haz lo que quieras y si eres uno que pasó por la puerta haz lo que tú quieras pero el pueblo aquí está la cosa ¿conquistaremos la promesa o no? pastor usted está loco si apenas podemos parar un alquiler si apenas esto si apenas lo otro y ahora usted dice que Dios le dice que compremos una propiedad para la iglesia ¿yo qué quieres que te diga? ¿yo te digo lo que Dios me dice? ¿qué quieres que te diga? el Señor nos ha dicho este lugar te tienes que ir de aquí o te tienes que ir de aquí este ha sido el sitín durante un tiempo pero tenés que ir de aquí hay que levantar el campamento y marcharos al lugar que yo voy a mostrar cada uno de nosotros escúchame bien esto va para ti y para mí cada uno de nosotros tenemos una tienda en el campamento tenemos una tienda en sitín pero lo importante no es la tienda lo importante es el propósito si cada uno mira por su tienda no vamos a ningún lado yo solo no puedo conquistar la tierra prometida hermano escúchame Dios me habla yo te hablo y me habla a través de la palabra y yo solo no puedo conquistar la tierra prometida la tierra está prometida pero está prometida para todos no para mí no va a ser mi cortijo ni va a ser mi casa ni va a ser donde yo me solace allí si tú no me sigues nos moriremos de asco en sitín debajo de las acacias a la sombra ¿sabes por qué? porque las acacias no dan fruto pero dan forraje un forraje que es muy apreciado y que come los animales si tú te quedas en sitín comiendo forraje estarás comportándote como un animal y Dios no nos ha creado como animales nos ha creado su imagen y semejanza para caminar en los propósitos en los destinos y en el camino que Él tiene para nosotros así que no te engordes en la sombra no te engordes en la sombra ¿me escuchas? ¿atrás se escucha bien? ¿se me entiende atrás o hace mucho eco esto? ¿se entiende Fernando? sí no vivas como un cerdo no vivamos como los cerdos que esta congregación no sea la del cerdo que vive a la sombra revolcada en el lodo y comiendo forraje porque tenemos al otro lado algo más que forraje para comer el Señor dice que al otro lado tenemos leche y miel tenemos leche y miel eso es lo que Dios tiene para nosotros el Señor no tiene para nosotros pienso tiene leche y miel pero tú tienes que levantar tu tienda entonces hay algunos conceptos que tenemos que empezar a comprender en esta congregación hay un concepto que el Señor me habla insistentemente que es el concepto de renuncia por amor a Dios tenemos todavía que renunciar a muchas cosas en este tiempo dice Josué 3.3 dice saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella tú y yo tenemos que renunciar al lugar donde estamos me estoy hablando en términos espirituales que luego tienen una traducción en lo físico luego tienen una traducción en los en los sacrificios que tenemos que hacer cada uno para conquistar esa tierra el otro día el Señor me hablaba y me decía no prediquen ni hablen más ni nunca jamás menciones la palabra diezmo en la iglesia y digo Señor lo que me faltaba me dice que vamos a comprar una propiedad y me dice que no hables de diezmo me dice no es que esto no es el diezmo esto es la totalidad uy que silencio alábalo dale la gloria dile santo aleluya esto es totalidad quien quiere llegar al otro lado hay que dejar la tienda hay que renunciar a la tienda ay la tienda esa tienda bonita esos palos ahí atravesados esa tela de camello ahí ay que linda que bonita eso no vale más que tu vida eso se queda ahí si el Señor te ha prometido la tierra prometida esta es la cosa quien está en ese espíritu Señor dime todavía a que cosas tengo que renunciar yo quiero llegar a la tierra prometida Señor dime todavía que tengo que renunciar aleluya aleluya este es el año escúchame bien donde vamos a ver quien es de esta congregación lo he escrito porque el Señor me lo mandó escribir así así que si tenías que pelear con alguien peleate con Dios no conmigo yo no me he peleado yo le he dicho gracias Señor por esta palabra pero este año es donde vamos a ver en este 2014 es donde vamos a ver quienes de esta congregación cuanta gente de esta congregación van a permanecer en las tiendas a la sombra descansando y mirándose al ombligo y quienes van a levantar la cabeza van a levantar la tienda y van a cruzar el río a la tierra prometida ¿quieres que te diga algo? el Señor me ha dicho que no vamos a estar todos porque habrá gente que querrá quedarse en la tienda renunciará a la tierra prometida y se conformará con lo primero que vio con las sombras de la acacia pero yo te reto y te desafío y a que te pongas en oración si tienes ese temor o si tienes ese pensamiento que te pongas delante del Señor y digas Señor convénceme de renuncia yo quiero renunciar a mí mismo Señor, Señor yo te quiero seguir Señor yo te quiero seguir ¿qué tengo que hacer? mira hijo vende todos tus bienes dáselo a los pobres y sígueme Moonwalker Michael Jackson Señor, Señor yo te quiero seguir yo te quiero seguir vale, sígueme pues yo no tengo ni una piedra donde reposar la cabeza cuando el Señor nos reta y nos desafía está probando nuestro corazón yo te estoy diciendo el Señor nos ha hablado de un lugar para nosotros y yo me voy a poder a buscarlo mañana el Señor me ha dicho date una vuelta yo te lo voy a mostrar me voy a llevar a mi esposa que ve mejor que yo mi esposa ve mejor que yo y es más sabia que yo y tiene más luz que yo y es más prudente que yo así que me la voy a llevar porque si no a lo mejor yo cojo el kiosco de Laos ¿entiendes? voy a decir esto, 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 esto es lo que el Señor tiene, esto, esto y a mi esposa dice espera, espera vamos a dar otra vuelta Dios, gracias Señor por mi esposa amén entonces llegará un momento donde el Señor nos llevará al río estamos en Sitín estamos cómodos en la sombra pero hay que salir de la sombra ya otra vez entonces hay que desmontar el chiringuito y otra vez hay que ir y hay que pararnos ahora en la linde del río y dice Señor, ¿cuándo? venga yo me acerco a ti Padre, a ver, ¿cuándo? este es el año de los que se van a conformar con el forraje y de los que van a anhelar alcanzar la leche y la miel yo sé que ahora estamos en un culto hay un cierto grado de emocionalismo lo sé porque somos seres humanos y el emocionalismo ahora mismo pues a lo mejor nos puede invadir no ay, qué bien el Señor nos va a dar una propiedad ay, gloria yo quiero yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí el miércoles te lo voy a preguntar el miércoles me lo explicas ay, yo quiero Señor yo quiero la tierra prometida yo estoy ahí yo desmonto mi tienda no importa Señor yo hago lo que tú quieras yo me salgo de la sombra Señor mañana llegas al trabajo el jefe te dice mira hijo la empresa va muy mal te toca trabajar 300 euros y dice bueno entonces me quedo en la tienda entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de fe? ¿de creerle al Señor? ¿o de movernos conforme las circunstancias que nos rodean? ¿usted qué cree? ¿que el diablo ahora nos va a ayudar a conseguir esto? ay ya le digo y a ustedes que nos espera una semana buena lo que pasa es que como estamos en el 14 y el Señor ha dicho que nos va a hacer justicia usted tranquilo si tiene un momento de dificultad tranquilo el Señor se va a hacer cargo de ello aguante el tirón ahí manténgase arraigues en Cristo no se mueva reprenda y el Señor le va a traer paz y gozo amén pero el diablo ¿usted qué quiere? ¿que nosotros tenemos un templo en propiedad? no, no claro que no es más el diablo ya le está hablando a alguno está diciendo no, no, no eso no es de Dios eso no es de Dios ¿eh? no hay nadie gloria a Dios no hay nadie vamos a ver a cuánto les habló el diablo de aquí a 72 horas a ver cuánto se vieron fuera de la sombra fuera de la tienda y abajo en el río aleluya este año vamos a ver quiénes tienen espíritu de renuncia y quiénes tienen espíritu de comodidad quién tiene espíritu de leche y miel y quién tiene espíritu de acacia aleluya yo no sé si tú estás viviendo un cristianismo cómodo pero una cosa te digo ponte delante del Señor yo lo hago cada día digo Señor no permitas que yo caiga porque si cae el caudillo si Josué se atemoriza el pueblo que espera de él si Josué tiene miedo si Josué duda de Dios cómo puede convencer al pueblo para que levante las tiendas cómo puede convencer a los sacerdotes fíjate que curioso Dios le hablaba a Josué no le hablaba a los sacerdotes y Josué hasta donde yo sé no era sacerdote ¿no? ¿qué era? era el jefe del pueblo sustituyó a Moisés hay espíritu de renuncia y quienes tienen espíritu de comodidad estamos demasiado acostumbrados a vivir un evangelio donde nos predican acacias todo el tiempo donde nos predican comodidad donde nos predican riquezas donde nos predican facilidades y te digo algo el evangelio verdadero no es nada fácil en el evangelio verdadero no hay Ferraris no hay casas no hay ricos ¿sabes qué me dijeron el otro día? dice para que para que me hablaba el señor y me decía a través de un hombre ¿no? me decía vais a alucinar cuando veáis que esto que el señor os revela de tener un lugar en propiedad para vosotros va a ser sin que en la iglesia haya gente rica o sea nosotros ahora no tenemos que estar orando porque venga un ingeniero y diga ay he visto el señor me ha mostrado un sueño pastor he visto como su pueblo se iba a un lugar y me ha dicho que le dé 300.000 euros para que usted compre no, no, no olvídate de eso eso no va a suceder esto lo vamos a conseguir a pulmón con respaldo del señor lo quiero para que no te engañes porque a lo mejor alguien dice ah el pastor el abogado seguro que tiene ahí unos cuantos millones de dólares ahí escondidos y entonces nos está contando y dice ah va, ya, va no escúchame nunca tuve millones de dólares ni siquiera uno ni siquiera medio si yo te cuento lo que tengo te echas a llorar no tengo más que deudas pero el señor me va a librar de ellas el señor pagó por mis deudas amén y por las tuyas y por las tuyas y por las tuyas el señor pagó por las deudas amén pero hay que seguirle aleluya saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella saldréis y marcharéis algunos saldrán y se volverán a la acacia saldrán de la acacia con la tiendecita encima y cuando se arrimen al río y vean que todavía el río no está dividido dirán me vuelvo y a montar la tienda otra vez alábalo aleluya quien está dispuesto a morir en el intento cuando Dios te da una visión solo te da el billete de ida si tu vuelves te va a morir en la vuelta como aquellos que salieron de Egipto y dijeron no no vamos a volver volvieron que les pasó murieron en el camino no llegaron a Egipto murieron de pena allí de hambre de sed y de todo aleluya aleluya el Señor te ha hablado hoy ¿sabes? el Señor me habló a mí para que te dijera estas cosas te garantizo que en mi carne lo último de lo que tengo ganas es de meterme en follones en mi carne te lo garantizo pero estoy tan animado con la visión de Dios que no me importa no me importa y yo te invito que hagas tuya esta visión que ores acerca de estas cosas yo te invito que ores que cierres tus ojos ahora y clines tu cabeza gracias 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 Gracias.